Hola, soy Ángela y si quieres leer junto a mis 5 libros de terror buenísimos este mes de octubre, te doy la bienvenida a Arcade Books. Hola queridas y queridos arcadianos, bienvenidos nuevamente a Arcade Books, su canal literario favorito. En este mes yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes y aparte que es octubre y es uno de los meses del año que más me gusta. ¿Por qué? Porque puedo hablar de misterio, que es un tema que a mí me apasiona mucho. Y por ejemplo en este video vamos a hablar de algunos libros que quiero leer este mes y la dinámica de este video será la siguiente. Yo les propondré un libro por semana, cada uno de estos libros es un clásico que debes leer sí o sí, pero pues obviamente se trata de libros de terror totalmente imperdibles y se unen a esta especie de maratón en la que leeremos un libro por semana durante este mes. Esta semana ya pasó, lo sé y lo siento, pero por eso ya verán que el libro de esta semana va a ser súper cortito y súper breve, que se lo van a poder leer de una sola sentada. Así que no se preocupen por eso que ya está todo fríamente calculado. Y si participan de esta maratón leyendo junto a mí estos clásicos imperdibles del horror, pues no olviden seguirme en mis redes sociales porque estaré reposteando, retuiteando, resubiendo mis historias de Instagram, cualquier tipo de publicación que tenga el hashtag Y por supuesto al final del mes haremos un wrap up de todas las novelas o libros que hemos leído durante el mes de octubre. Les prometo que al final del mes van a estar súper satisfechos porque van a haber leído cinco libros. Podrán comentarme sus opiniones en el wrap up o en redes sociales a medida que los vayamos leyendo juntos y habrán leído cinco clásicos imperdibles de la literatura. Sin más preámbulos, comencemos con esto que es cinco libros de terror dignos de maratón para leer en el mes de octubre o en cualquier momento en el que quieras pasar un rato escalofriante. Para la primera semana, que es esta, probablemente en la que estés subiendo este video, y como les advertí antes, se trata de un libro que es súper fácil de digerir, súper cortito, y no es un libro como tal, no es una novela, mejor dicho, es un relato un poco más largo que los relatos normales de Charlotte Perkins que se llama El tapiz amarillo. Un relato psicológico bastante fuerte, bastante perturbador y bastante entretenido también. Trata sobre una mujer que en primera persona nos va a narrar sus vivencias desde que comienza a vivir durante alguna temporada en una casa de campo junto a su esposo porque, según el esposo de esta mujer, ella sufre de nervios y esa estadía en ese lugar va a hacer que ella mejore bastante. No se ubican en una habitación matrimonial normal, sino en una habitación que queda en la parte superior de la casa que era una suerte de ático, pero esta habitación tiene una particularidad especial, que es un viejo tapiz amarillo que, a medida que lo ves fijamente, parece cobrar formas distintas y, de hecho, vivientes, más bien algo que haya vuelto de la muerte para atormentar a esta mujer. Se trata todo de una cuestión psicológica o, en efecto, había algo más macabro dentro de esta casa que a mí me encantó. En la segunda semana de este mes leeremos un libro que yo ya leí y me encantó que se llama El misterioso caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde de Robert Stevenson. Vamos a narrar la historia de un doctor que era muy educado, muy pulido, muy virtuoso y, de repente, comienza a recibir unas visitas bastante extrañas de un hombre que es un tipo súper extraño, algo deforme, o sea, tú lo ves y sientes que tiene algo fuera de lo común tanto en su rostro como en su manera de actuar y en su forma de dirigirse a la gente. Es un hombre que contrasta totalmente con la personalidad del Dr. Jekyll y este hombre se llama el Sr. Hyde y, al parecer, está siendo protegido por el Dr. Jekyll. Ha desarrollado una estima bastante alta por este misterioso ser. Lo inquietante de esto resulta en que al Dr. Jekyll cada vez es menos frecuente poder verlo, se la pasa encerrada en su estudio o tiene una excusa para no socializar con la gente con la que normalmente lo hacía. En cambio, Hyde está siempre por allí y, al parecer, es un asesino. El caso es que el Dr. Jekyll se encontraba trabajando en un experimento en el que intentaba que una persona por sí misma pudiera transmutarse a otro ser, como si fuese un hombre lobo, pero en vez de transformarse en lobo, se transforma en otra persona que puede que sea mala, puede que sea buena. Tendrá algo que ver con ello el Sr. Hyde. Están cordialmente invitados a descubrirlo en la lectura de la segunda semana. Para la tercera semana les traigo una historia que aún no la he leído, pero me encantaría leerla. Yo dije, este año no puede pasar sin que yo lea este maravilloso libro que se trata de Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James. Este es un clásico de la literatura del terror como tal, aclamado por muchas personas como uno de los mejores libros de terror, capaz de despertar sensaciones muy fuertes a medida que lo lees. Y se trata de una mujer que va a una casa a cuidar a unos niños, a hacer sus labores de niñera, pero pronto descubre que en esa casa la anterior institutriz y uno de los criados habían muerto en una situación extraña. Y ella comienza a verse envuelta en una historia bastante espeluznante donde encontraremos espíritus, fantasmas, escenas cargadas de tensión por los niños o si tienen algo que ver o si esta familia tiene algo que ver con todo esto. Tiene una mansión, tiene una institutriz, tiene niños... Bueno, ese último punto mejor no. Tienen una historia que me recuerda mucho a una película de las primeras que vi cuando era niña de terror que se llama Los Otros, en la que actúa Nicole Kidman. Por aquí les dejaré una imagen a ver si la distinguen. Quiero remontarme a aquel sentimiento de terror genuino que sentía con ese tipo de historias, con este libro de Henry James. En el siguiente lugar de este top se encuentra H.P. Lovecraft, el maestro del suspenso y del horror cósmico. Nos trae una novela corta llamada El que susurra en la oscuridad. Y es un libro que se trata básicamente de extraterrestres y sobre no dioses que están más cercanos a lo satánico. Esta es una novela de error cósmico en su máxima expresión de H.P. Lovecraft, que por cierto aquí tengo el libro de obras completas. Por lo general, Lovecraft hacía que los personajes huyeran de lo extraño, que rechazaran el saber oculto. En cambio, en esta obra, los mismos personajes comienzan a plantearse que tal vez es necesario una transformación tanto mental como física para alcanzar un grado de conocimiento superior en lo que respecta a lo oscuro. Y en la semana número 5 cerraremos el telón sobre este maratón. Carmila es una novela gótica narrada en primera persona por su protagonista, Laura, quien es visitada por Carmila por primera vez cuando tiene 6 años. Una especie de pesadilla terrible en la que siente que unos colmeños se están clavando en su pecho. Su niñera y el ama de llaves entran a su habitación y se dan cuenta de que no hay nada en su pecho y la niña está totalmente sola. Después de algunos años, unos 18 años, Carmila vuelve a aparecer en la vida de Laura. Tuvo un accidente en su coche, muy cerca al parecer del castillo en el que vive Laura con sus criados y su padre. Y se reencuentran y comienza a surgir un sentimiento de amor, tirando un poco al romance entre estos dos personajes. Si tal vez no se animan a leer todos estos libros, no se preocupen, no hay presión. Si pueden leer uno, dos, tres, no importa cuántos libros puedan leer. Lo importante es que puedan interactuar conmigo en redes sociales, sea cuando suba los libros de Wrap Up o cuando vaya subiendo videos del especial de horror que estoy haciendo en este canal en este mes. Y si ya los oyeron, también pueden irme comentando qué opinan al respecto de estos libros por aquí o en mis otras redes de apoyo, que les dejaré el link en la cajita de descripción. El tiempo no es una excusa porque son libros muy, muy cortitos. Yo creo que en una o dos sentadas, o en máximo tres, van a poder leerlos. Así que cuéntenme cómo les va. También podrían escoger su favorito de estos libros que he mencionado ahorita para leerlo y también comentarme qué tal les va con ese libro. Y bueno, si les han gustado estas recomendaciones, no olviden dejarme su manito arriba, suscribirse si es la primera vez que el destino hizo que llegaran a este recondito canal de YouTube. No olviden dejarme en la cajita de comentarios sus propuestas, sus opiniones. Siempre, siempre marco sus comentarios con un corazoncito, así que ya los estaré leyendo. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Y nos vemos ustedes y yo en el próximo video de este especial de horror de iKids Books. ¡Adiós!